En las últimas horas han llegado a las costas españolas 40 inmigrantes, en dos pateras diferentes y a distintos lugares. La primera embarcación fue interceptada ayer en torno a las 4 de la tarde al este de Mojácar. Sus 21 ocupantes, todos de origen magrebí, fueron trasladados al puerto de Almería. Uno de ellos, un menor de 17 años, tuvo que ser evacuado en helicóptero al aeropuerto de la ciudad, donde ha sido atendido por problemas de salud. La segunda patera fue rescatada ayer cuando se estaba hundiendo a unas 60 millas de la costa granadina. Transportaba a 19 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos 3 niños de corta edad y 6 mujeres, al menos 3 embarazadas. Todos llegaron poco antes de medianoche al puerto de Motril, donde fueron atendidos por Cruz Roja. Ahora permanecerán en el centro de la Policía Nacional hasta que sean enviados a un centro de internamiento.